¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí si todo está perdido, amor? ¿Qué más me puedes dar si nada puedes dar que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, inútil es sentir un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí si estando junto a mí yo siento que más solo estoy? ¿Qué piensas tú quién soy si crees que un día voy a pedir que no te alegres más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir tan solo quiero estar en paz ¿Qué culpa tengo yo si todo se perdió? Tú lo quisiste así Entonces, entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué culpa tengo yo si todo, todo se perdió? Tú lo quisiste así Entonces, entonces, ¿qué quieres tú de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti, no sé No lo sé, no lo sé